¿Quién se divorció? Se divorció ya. ¿Pero quién se divorcia? Señoras y señores, quedó disuelto el matrimonio por diferencias irreconciliables, según consta en un documento, Héctor, del Tribunal del Noveno Circuito Judicial del Condado de Oshola, en la Florida, por la juez Jennifer Davis. ¿De veras? Señoras y señores, he mencionado nombre guía. No, 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 ¿quién se divorció? ¿Quién fue? ¿Quién? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, se divorció el pianista puertorriqueño Adlan Cruz. Adlan Cruz que estuvo acá con nosotros. ¡Qué bochinche! Y tocó acá, precioso y suave, no me digas. De su esposa, Melisa Rivera. ¡Qué! Señoras y señores, como parte del acuerdo, Héctor, Adlan tuvo que darle 15.500 billetes ¿15.000? Sí, a su esposa. Le envió sus pertenencias por correo a casa de la mamá en Puerto Rico. Creo que fueron como cuatro o cinco cajas. Señores, todo eso está ahí, miren, esos papeles. ¡Wow! Ahí, 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 ahí está todo, 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 todo. Así, miren, ahí está allá arriba. Entonces, Adlan Cruz y Melisa Rivera. Es la cosa. Final judgment of dissolution of marriage. Ahí está. Señores, entonces, este, eh, eh, esto, aparente y alegadamente, pues, ellos habían hecho capitulaciones. Ve, mira, 15.500 que le dio un chequecito. ¡Wow! Y entonces, ella está viviendo allá en Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Ajá. Así que, señoras y señores... ¿Y por qué se acabó el matrimonio? ¿Ah? ¿Por qué se acabó el matrimonio? Eh, 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 diferencias irreconciliables. Eso puede ser muchas cosas. Adlan siempre está montado en un avión. Sí. Y entonces, pues, la muchacha, pues, 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 la verdad que no sé, pero, pero... Uno nunca sabe. Diferencias irreconciliables. Eso es así. Así que, de hecho, tú sabes que hace, hace, el 6 de abril le dieron a, a Adlan un título de honoris causa, eh, en la interamericana de, 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 aquí de, de Puerto Rico. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y entonces, este, va, ha ido por 60 países. El hombre siempre está viajando, así que... Ah, es un perito. Este es el segundo matrimonio, señores, de Adlan Cruz. O sea, que ahora está solterito. Es para allá.